hola familia bienvenido nuevamente a este tu canal vamos rápidamente a revisar el mercado que espera para la siguiente semana semana que acabamos de terminar semana positiva espero que hayamos sacado algo de ganancia algo después y que no te haya dejado quitar lo que el mercado ya te está dando recordándote que hoy no hay bolsa por día feriado acá en eeuu aunque las demás bolsas internacionales si están abiertas ok y éstas podrían ser un indicador que nos estarán diciendo cómo es posible que nosotros vamos a abrir el martes que sigamos así en verdecito es muy probable que sigamos con esto las sensaciones parecieran que han cambiado en el mercado que el miedo ya se fue aunque no sea no es así el miedo continúa allá afuera el índice del miedo lo tenemos a 21 aún no tenemos en miedo extremo así que pánico allá afuera aún en el mercado por eso esto que está sin verdecito yo no me confío esto podría ser lo que es normal en un mercado bajista un posible rebote para seguir cayendo ok no nos confiemos no destirees cohetes arriba que ya nos fuimos a buscar nuevas vueltas hay no los problemas continúan allá afuera no se han movido nada rusia ucrania china inflación recesión todo eso está afuera cadena de suministro recordando que el 10 de junio también recibimos los números de cpi que se espera que salga por debajo del esperado de ese 83 por ciento que la tenemos la inflación en este momento y el 15 también tenemos donde vamos a recibir de cuánto va a ser a su vida en los tipos de interés que se espera que sea de 0.50 una reacción es probable en el mercado muchos lo están diciendo muchas compañías grandes como jibby morgan goldman sachs morgan stanley black rock el homo salió decir también que es probable que entremos una reacción y qué bueno para el mercado vamos a poner acá qué bueno que eeuu entre en una recesión y que compañías que no están generando casos que no tienen cash en mano que deberían de pasar a la historia ok que están quemando recursos es lo que está diciendo el homo ok vamos a ver esta noticia como la toma y el mercado el día de mañana la reacción ahí está muchachos la reacción va a venir aunque no queramos la reacción va a caer tarde o temprano producto interno bruto 1.5 hacia abajo el primer trimestre si caemos dos trimestres consecutivos estamos entrando a una recesión no lo dice ale lo está diciendo la historia que esto ha sido un indicador siempre que ha indicado que si el producto interno bruto retrocede dos trimestres consecutivos estamos entrando en una recesión y cuánto tiempo dura una recesión ale vamos entre 12 a 18 meses que es la historia que nos ha dicho ok podría alargarse más puede llegar a los 24 meses 22 años todo va a depender quién provoque esa reacción si es la fed puede durar menos pero si la reacción es provocada por la inflación peligro luz roja semáforo de luz roja y presente porque se puede alargar muchísimo y se puede salir de control que estaríamos hasta cayendo en una estaflación que sería algo peor para la economía esperemos de que no nos metamos en ese escenario pero siempre hemos dicho pongamos nuestros activos financieros en el peor escenario y no nos preguntemos hasta dónde va a subir sino hasta dónde puede caer porque algunos están tocando o ya tocaron precio de 2020 antes de enfermedad que los indies se van a venir a tocar esos puntos es muy probable porque es muy probable yo no me confío de este rebote que tiene el mercado en este momento si me alegro para poder sacar ganancias acá por mí pero yo no estoy tirando cohetes estoy con cautela en este momento ok reduciendo posiciones no saliendo completamente en el mercado porque es error que podríamos estar haciendo saliendo completamente del mercado quedarnos fuera esto no lo podemos permitir que estamos reduciendo la un 5 un 10 un 15 lo que tú quieras pero sacando algo de pro y algo de ganancia ok porque los retrocesos no se han acabado vamos a ver cómo salen los números de cpi y el 10 dependiendo cómo salgan esos números es probable que sigamos viendo más correcciones ok o si el precio del combustible no sigue cayendo recordando otro china abre ciertas ciudades que están cerradas el primero de junio y esto que significa más consumo de gasolina más consumo de petróleo y el precio del petróleo va a seguir aumentando y es el que está elevando el precio de la inflación allá afuera la energía y la comida ok boletos en avión todo eso está elevando la inflación más allá afuera y es muy probable que por tratar de reducir esta inflación la fed provoque esa reacción y que el mercado le pudiera tomar positivamente le pudiera gustar el mercado que ya tocamos fondo no lo sabemos pero que si hemos tenido muy buenas oportunidades para pegar la compañía de calidad a muy buenos precios sí y espero que hayamos aprovechado espero que no le hayas tenido miedo al mercado no pude estar con ustedes esos días por ejemplo el viernes el viernes 20 que fue muy buen día para poder comprar en el mercado buenísima compañía muy buenos precios y espero que no se hayan ido para atrás sino que siempre hemos dicho no miedo al mercado siempre cautelia respeto pero nunca miedo porque el miedo nos va a llevar a cometer error a no querer comprar o querer vender todo en pérdida y espero que nadie haya vendido en pérdida ese día porque si cayó con fuerza mucho ok que no hayamos vuelto locos vendiendo nuestras posiciones en pérdida si estamos en compañías de calidad aguantando siempre hemos dicho aguantando como los machos ok y igual a que esta semana sea verde citas para seguir salgando ganancias pero siempre cautela cautela siempre si estamos entrando al mercado siempre esa primera entrada nunca va de un solo siempre gestionar tu capital gestionar muy bien tus entradas nunca de un solo por favor ok siempre respeto al mercado los hernis continúan también muchachos compañía que están presentando ver en esta semana son las siguientes el martes vienen juntas unas importantes las que tenemos nosotros en el portafolio por ejemplo es el force rm también viene sharp point hp victoria si creo o con victoria si cree que siempre ha presentado muy buenos ya ni estoy pendiente de victoria así que es probable que apuntemos o apostemos a esos que ni nosotros recordando que si lo hago yo no significa que tú lo voy a hacer ok recordado que lo quedamos acá es una simple opinión una información nunca lo voy a tomar como una idea de inversión para ti para comprar ni para vender sólo compáralo con lo que tú tienes si te conviene o no desecha lo malo ok llegar a lo bueno nunca invierta con opiniones de tercero por favor porque es así que más del 90 por ciento personas que están invirtiendo en bolsa siguiendo a los demás estás perdiendo plata y recordando que cualquier error aquí se paga caro porque la estás pagando con billetes ok el miércoles viene que esto vamos a ver a que hizo cómo le va el miércoles también ok para presente el miércoles también esto al cierre de mercado el jueves también viene lulu lulu rh rh le fue muy bien tuvo muy buena semana a sana también está presentando no es muy buenas compañías muy buenas presentando ver en esta semana ya sabemos la tónica que utilizamos nosotros acá vamos viendo las compañías que creemos que son más importantes dependiendo como presentes suenes y nos pueden dar entradas o posibles entradas pero siempre se recomienda que tú hagas tu propia investigación siempre por favor ok podría ser una trampa les lo que nos está haciendo el mercado en este momento probable muy probable sea trampa del mercado que creemos ya nos fuimos no no nos confiemos ok no nos confiemos si seguimos en verde excelente sacando ganancias sacando provee pero no saliendo te completamente tus posiciones si estás en compañías de calidad pues si estás en un premio esto ahí se está completamente ok seguimos voy a revisar las primeras compañías que están presentando ernest que va a ser crm a crm la dejamos el viernes por debajo de la 20 técnicamente no tendría entrar técnicamente esto no tiene entrar porque nunca entramos de un precio que viene de abajo hacia arriba pegado a una línea móvil porque la línea móvil es una fuerte resistencia en este caso la la 20 ahí no entraríamos si no se entra técnicamente ok pero si quisiéramos aportar las sus ganas yo la veo atractiva aún si vamos para mediano o largo plazo a partir de los 165 me gusta lo que yo veo oportunidad una crm si vamos para largo plazo si presenta bien nos reventamos la 20 nos fuimos hasta las 50 sacar ganas de los 184 si presenta malo vamos a buscar doble piso a partir de los 154 incluso más abajo también lo que hay cuidado con crm yo esperaría los nubes primero yo los esperaría aunque no soy nada mal repitiendo sigamos para largo plazo no es una idea de inversión que tengo tengo presente eso siempre pero si vamos a largo plazo pensando en su rival lo que son los 273 a mí me encanta aún si le queremos pegar ahí a crm otra que está presentando va a ser charging point esta ya le hemos traído también con muy buena zona para pegarle cuando estuvo retrocediendo muchísimo al salir voy se le está pagando desde los 10 dólares ok se les pegó también acá bajito a partir de los ocho si tú lo hiciste ahí les pegaste ahí a los 13 yo diría sacar algo de ganancia sacar algo de prójimo último género ha perdido el charging point si presenta malo a venir a buscar la 20 por debajo de la 20 a venir a buscar esos 10 dólares otra vez así que si está adentro saca ganancias para pegarle ahí ahí no hay entrada estamos en medio de una compresión y nosotros entramos en medio de una compresión entre la 20 y la 50 no entraríamos en la parte baja de la compresión que sería pegado a la 20 a partir de los 11 76 a mí me gusta los 10 dólares ok para pegarle esto nuevamente esto para largo plazo podría ser una buena inversión recordemos que esto sigue aún en movimiento bajista tendencia bajista ok tiene un impulso en este momento muy bueno porque todo el mercado lo está teniendo las sensaciones por eso vemos que todo está en verde citó pero esto puede seguir retrocediendo si presentamos al océano el por debajo de la 20 que ayer vamos a pegar nuevamente a charging point ok también está presentando esto es el martel cielo que estamos viendo las compañías que son más importantes para nosotros vamos a estar presentando hp también hp vamos esperemos que le vaya bien aunque allí no hay entrada aquí ya la entrada fue la 200 te dio esa entradita nosotros estábamos esperando aquí por el gap a partir de los 33 no llegó pero la 200 fue una entrada técnica si tú le hiciste ahí sacando ganancias a partir de los 38 si presenta bien esto va a venir a buscar el doble techo de los 41 si presenta mal va a venir a buscar la 200 por debajo la 200 el gap que tenemos acá a partir de los 32 dólares que ahí le podríamos pegar también tremenda compañía hp para tener en nuestro portafolio del presentó la semana pasada le fue bien esperemos que hp también le vaya igual ok otra es victoria si creo que está presentando victoria si que siempre ha presentado muy buenos números y cerramos victoria si cree el viernes hubo rechazo en la 20 a los 42 si tú le pega hasta acá abajito nosotros estábamos esperando al precio que salió el live vivo que son los 39 ahí se estaba esperando si tú le agarraste más a partir de los 38 pero que haya destacado ganancias a partir de la 20 a partir de los 45 algo es algo que si presenta buenos cienes hasta dónde podría llegar vamos a venir a buscar a 50 es probable los 47 ok que vamos a apuntar a los cienes de victoria secret no soy nada mal ok la compañía es muy bien el problema es que cap recuerda cap que presentó muy mal los números en rite o también vamos a ver a ver cómo le va a victoria así que yo operaría los números primero manitos abajo es muy arriesgado ya sabemos que un mercado bajista que tenemos en este momento porque está bajista tú lo ves formación bajista cuidado ok pero que se presenta muy bien y tú ya estás dentro de victoria así que sacar ganancia ya sea la 20 o las 50 que la venga a tocar aunque si presenta mala y si le vamos a pegar nosotros a victoria así que que me parece tremenda compañía también que esto es para hacer que hay muchachos para entrar y salir no para que darnos mucho tiempo y ok otra que está presentando otra compañía que me gusta va a ser centíner one esto es seguridad informática también ya se le pegó acá bajito a partir de los 20 horas a los 26 se está sacando algo de ganancia podríamos tener una entrada y por rompimiento y apoyo podría ser ok ahí donde está los 26 un poquito más vamos a pegar a la 20 a partir de los 26 con 12 y a las 50 si presenta muy buenos números para sacar algo de ganancia la puede romper un poco y venir a buscar los 36 también que podríamos sacar ahí ganancia cuidado que tú me vio y ya sabemos los problemas que tenemos con nosotros vivos que no sabemos hasta dónde van a tocar fondo ok vámonos con cuidado otra compañía que está presentando earnings el martes al cierre mercado hacer digital turbina símbolo en la bolsa apps ok será más y por debajo de la venta otra que no tiene entrada técnicamente por debajo de la 20 es el precio viene de abajo por arriba o que esta resistencia fuerte resistencia a la 20 en este momento partido 26 con 66 si presenta buenos n pues revienta la 20 vamos a las 50 a los 34 si tú estás dentro a sacar ganancias y le pegaste acá a partir de los 20 toma ganancias saca algo de prof y no te deje quitar lo que el mercado ya te esté dando otra que está presentando va a ser ambas que estaríamos traído semiconductores a ambas la trajimos acá muchachos a partir de los 66 67 68 dólares que está haciendo ahí a las 50 tomando ganancias tomando probes a los 88 dólares ya no nos importa si presenta bien o malos años porque ya tomamos ganancias si presenta bien el rompimiento en las 50 apoyos nos fuimos a buscar los 108 o los 111 dólares para ambas esta le hemos traído varias veces ya el canal y con muy buena entrada está acá lo que hay espero que haya aprovechado y ahí está para tomar ganancias ya para pegarle a votar a sus cernis cuidado porque el cuidado porque puede normalmente perder la 20 y caer otra vez a los 70 72 70 dólares nuevamente con ambas cuidado ya les entra el movimiento de para mí ya se puede estar atractiva por rompimiento lo que les gusta entrar por ruptura necesitaríamos una confirmación rompimiento apoyo en las 50 no perder las 50 no caer en compresión entre las 50 la 20 sino que que respete las 50 y nos fuimos a buscar esos 108 dólares en ambas ok estas son las que están presentando el martes al cierre vamos a pasar las que presentan el miércoles a primera hora que va a ser cons y la primera de ellas va a ser con eso que esto está presentando el miércoles a primera hora 13 53 cerramos esto no tiene entramos ahí no hay entrada técnicamente aquí no tiene entrada si presentas malos n pues por doble piso podría ser a los 11 dólares 10 dólares y esto es bajista cuidado que otra que está presentando va a ser vivo esto es una compañía china ok bajista símbolo en la bolsa de doble bebé la tenemos a los 22 cerramos esto no tiene entrada y medio una comprensión nada ok la compañía china le ha ido muy bien sea esta tú ya la tienes le pegaste acá bajito a partir de los 19 dólares y presenta muy buenos nombres a sacar ganancia por sobre las 50 a partir de los 23 22 dólares toma algo de ganancia porque esto es bajista y recordemos el problema que tienen las compañías chinas que es probable que las saquen de la bolsa probable no está escrito en piedra esto se puede solucionar porque creo que si se está haciendo billete con la compañía china así ok baidu nio baba por ejemplo puede de las compañías que me gustan a mí de china pero tampoco vamos a comprar todo tampoco lo vamos a poner demasiado en el mercado chino así que vamos con cuidado pero cuando se puede hacer billetes se hace muchacho no se le tiene miedo respeto así pero no miedo tampoco se vuelva loco metiendo todo jamás meter todo sino mira lo que le pasó a didi que si no mal recuerdo didi tiene una votación en este mes de junio para ver si se va a salir o no de la bolsa recordemos que ella automáticamente ellos han tomado la decisión de salirse por mucha presión del gobierno chino de la bolsa americana porque el error que ellos hicieron fue salir sin permiso del gobierno chino salir en la bolsa extranjera primero antes de la bolsa de hong kong ese es el problema ok con este tipo de compañía y nio cuidado que nio salió en la bolsa de singapur buscando otras salidas así que cuidado también con nio ok no les pongamos mucho ahí seguía un muchacho a revisar el siguiente compañía de hacer capri que está presentando vernis también cabra y muchachos te puede sacar ganancias esto no tiene entrada ahí debajo de una línea móvil de las 50 estos 47 con 57 10 para tomar ganancias y tú le pegaste a los 37 si se despegaste a los 38 le pegaste a los 39 saca ganancias saca profit y esto no tiene entrada si presenta buenos géneros y entre las 50 lo mismo hasta los 200 o acercarnos a los 200 a partir de 56 dólares si lo presenta mal por doble piso podríamos entrar nuevamente a los 37 dólares incluso más abajo recordando que si la empresa está presentando no buenos números o no llena la expectativa que quiere wall street recordando que les están castigando con mucha fuerza así que cuidado que nos podrían dar mejores oportunidades ok estas zonas que están presentando el miércoles primera ahora vamos a las que presentan el miércoles cierre que viene una que sé que a muchos les gusta que game stop y que esto ya dios ya dio entrada y salida también allí para entrar no hay entrada ok es mi opinión ahí no hay entrada en medio de una comprensión entre la 50 a la 200 yo no entraría jamás ahí ok nunca donde me gusta a mí esto ya tú lo sabes doble piso de los 77 como mínimo los 80 81 para poderle pegar o acá al doble piso a partir de los 87 90 dólares arriesgada aún a los 90 si tú le pegás a los 90 espero que haya tomado ganancias a partir de los 146 si esto presenta buenos sean y reventando la 200 y venía buscar altas hay de 198 si presenta malos números mira doble piso nuevamente que ahí estaríamos pegando pero esto es de entrar y salir ok esto es de entrar y salir recordemos que tiene pendiente también un split que anunciaron un split cuando se va a hacer ni idea ok y es lo que hizo que esto se levantará hacia arriba ok y ahí sacamos ganancias sacamos algo de proyecto porque se le pegó acá a partir de los 77 78 80 dólares sacando ganancias acá no es 40 es mi opinión mi humilde opinión recuerda tú entra donde te a ti te pega la gana siempre ok pero ahí te lo digo como un hermano como un amigo que ahí nunca se entra a los 137 porque porque la puedes perder nuevamente y vas a quedar ahí atrapado puedes seguir subiendo así porque ahí están saliendo buenas noticias para la compañía cripto moneda el mundo de la nfts recordando los monitos esos que están vendiendo y ahora él explique piensa hacer vamos a ver cómo le va a ver si dicen la fecha esta vez de cuándo va a ser el split y de cuánto va a ser ese split ok veremos a ver qué pasa pero para entrar ahí no hay muchacho ahí no hay entrada y es para sacar ganancia ok siguiente compañía que está presentando va a ser chegui o chau y la compañía de comida para mascotas tremenda también me gusta el mercado de mascotas me gusta a mí esto es para pegarle ok y esto fue te dio entrada a partir de los 22 23 dólares todos los años ha fallado es muy probable que esta vez lo falle ahí podríamos entrar a un mejor precio cuidado porque está bajista y puede seguir cayendo ok así que vamos con cuidado y yo esperaría los números primero en esta compañía ok parte es otra a mí me gusta para el problema que está bajista hasta el tope mira esto como está a esto se le pegó acá a partir de los 14 dólares ya los 17 estaremos sacando lugar de ganancias ahí no hay entrada a partir de los 18 si estaríamos entrando dirías tú por un rompimiento un apoyo que tenemos ahí en a 20 cuidado porque se presenta mal va a venir a buscar los 15 a venir a buscar los 14 si presenta bien y tú ya estás dentro de pregaste a sus 14 horas pueda sacar ganancias y se acerca a las 50 a los 20 dólares ok la compañía es muy buena el problema es que no está generando billete en este momento ya tú sabes si entramos en una relación probablemente que algunas de estas compañías dejan de existir así que vamos con cuidado ok no lo vamos a exponer mucho también está presentando c3 ahí compañía de inteligencia artificial a mí también otra compañía que me gusta pero ha caído demasiado esto bajista 14 fue la entrada 19 tomando algo de ganancias y presenta buenos cernes pues es probable que se acerque a los 21 a los 24 no a los 200 sino que haya máximo a los 24 si presenta buenos números ok si presenta malos números va a venir a buscar la 20 por debajo de la venta por los 16 con 16 o la que viene a buscar doble piso por un posible rebote una entrada salimos porque muchas compañías estamos haciendo eso entradillas cuando caen cuando presenta malos números y caen de cascada que le llamo de cascada que caen con fuerza nosotros vamos a pegarles ahí no con todo sino que con unas pequeñas posiciones para un posible rebote porque ya los hemos hecho lo hicimos con walmart lo hicimos con con target con todas esas que perdían sus cernes ahí se les pegó ok lo mismo que hicimos también con amazon que se le pegó en la parte baja así lo que estamos en este momento entramos una posible rebote y estamos sacando ganancias sacando algo de profit ok seguimos vamos a revisar también el astic también que está presentando vernis el astic bajista 64 65 cerrando esto si tú le pega hasta los 52 espero que esté sacando algo de ganancia si presenta bien a las 50 va a llegar está a los 76 un poquito más arriba penetrando las 50 o los 82 80 dólares sacar ganancias para pegarle ahí vamos a ver hay pigo también no ha perdido ninguno de sus cernes ok no ha perdido ninguno de sus cernes de esta compañía vamos a ver cómo le va podría ser que le vaya bien a las 50 tomar ganancias ok no se ve nada mal no se ve nada mal que 2020 le teníamos a los 76 antes de la enfermedad y esta entrega fue buena a los 51 espero que alguien le haya pegado a los 51 esto ok haya salido tomando algo de ganancia algo de profit seguimos muchachos vamos a revisar también a netapp que está presentando también earnings netapp la tenemos ahí un buen rebote buen rebote espero que alguien ha cogido a partir los 65 a los 73 ya diría estar sacando algo de ganancia algo de profit tuvimos hay un rompimiento un apoyo también en la 20 muy bien ojalá que lo viniera a buscar sería pegada a la 20 a partir de los 71 70 dólares para ir a buscar las 50 si presentan buenos en el estudio ya está atento a sacar ganancias a sacar profit si presenta malos a esperar la por debajo de la 20 69 ojalá acá a partir de los 66 que serían muy buenas entradas para pegarle a esto ok seguimos vamos a revisar la siguiente compañía que va a ser ven asisten y veo asisten se extendió demasiado después de la enfermedad también nos dio una posible entrada técnica acá por doble piso a partir de los 153 a partir de los 172 sacando algo de ganancias algo de profit venimos a tocar precio de 2019 2020 estábamos de 2019 en caída ya ok cuidadito de 2019 a 2020 en caída cuidado se recuperó un poquito en febrero 2020 antes de la enfermedad y tumbó así que vamos con cuidado ok pero ahí es el punto que vino a buscar de los 153 157 fueron muy buenos para las 50 esto sigue en bajista que esto es bajista que puede seguir cayendo por eso es que no me estoy confiando de estos rebotes que nos está dando el mercado porque el mercado está rebotando sin ninguna noticia positiva afuera y esto es muy peligroso muy peligroso que nos podemos caer nuevamente así que vamos con cuidado así que siempre te estoy diciendo saquemos ganancias saquemos algo de profit no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando por favor no hagamos eso ok mongo también está presentando bien y también muy buena la compañía la tenemos ahí a partir cerramos a los 250 el viernes y esta entradita acá bueno es que la mayoría de compañía muchachos nos estuvieron dando muy buenas muy buenas ok esto a los 222 a los 250 y estaría sacando ganancias porque mira la 20 el autorizado como una resistencia desde 29 de abril ok 29 de abril que no la tocamos la venta así que podría venir ahí a los 200 250 y mira para abajo nuevamente así que vamos con cuidado así que si tú tienes la capacidad saca ganancias si puedes ok esta buena compañía que está presentando el miércoles el cero vamos al jueves antes de abrir vamos a comenzar con siena esto está en el sector de telecomunicaciones esto también ha respetado la 20 muy bien cerramos a los 52 33 también nos dio entrada a partir de los 48 esto puede ser que hay en estos bajistas mucho esto va a seguir cayendo así que cuidado puede ser a la 20 para seguir cayendo si presenta buenos días no van a buscar doble piso incluso más abajo 47 con 64 podría venir a buscar ok 2020 estábamos acá arriba pero esto fue 2020 ante la enfermedad a los 43 cuidado siempre estamos tenemos que estar vigilando los precios 2020 en ciertas compañías porque muchas lo están viniendo a buscar y algunas ya lo tocaron y eso fueron muy buen punto para poderles pegar y espero que le hayamos pegado de esas compañías que muchas de ellas ya tenemos traído acá también en el canal ok seguimos vamos a revisar también jorden ver que está presentando ver también el jueves a primera hora esto está en el sector de comida de alimentos la tenemos ahí entre esta escuela 200 técnicas central a los 46 estamos en medio de la compresión 48 ahí diríamos diría sacar algo de ganancia algo de propio que se presenta buenos a la 20 o las 50 a los 51 si presenta más sería la a la 200 o por debajo la 200 a los 41 dólares sería una entrada en holmen para pegarle a esto que seguimos también toro company está presentando ernest también de tercer símbolo en la bolsa la tenemos aquí está bajista pero tiene un buen rebote si tú ya las ve gastas a toro por ejemplo a los 75 a los 82 yo estaría sacando ganancias sacando ganancias si presenta buenos sean y pues va a venir a buscar los 87 como máximo los 89 90 dólares cuidado porque con estas compañías presentan buenos sean y hay que aprovechar sacar ganancias porque nosotros vendemos el reporte para algunas que se elevan muchísimo y el mismo día mira se desinfla el precio a buscar donde estaban anteriormente antes de los de los años así que cuidado y siempre se saca ganancias de la noticia si tú vas a votar al océano hay que sacar ganancias ok o si les ve gastas antes también a muy buen precio y en su genis levantó sacamos ganancias sacamos propio que cae también está presentando cae in la tenemos a partir 24 con 95 eso no hay entrada y pegado a la 20 por debajo de los 50 perdón ahí no hay no hay entrada y esto es para sacar ganancias y le pega hasta a los 21 ahí es sacanas esto no tiene entera siguiente compañía va a ser espartan a esta distribución de alimentos la tenemos estos alcistas 34 52 pero no me gusta para poderle pegar ayer me gusta la 200 esto a partir de los 26 dólares no me gusta ahí donde está si presenta buenos años pues que se vaya a buscar voltas ayer los 37 saca ganancias si la tienes si presenta manos a la 200 por debajo de la 200 para pegarle a esto que estas son las que están presentando los jueves al antes de abrir el mercado vamos a pasar el jueves al cierre del mercado y comenzamos con una de las que me gusta que va a ser el crow strike la tenemos ahí 166 pero esto ya se le pegó acá bajito a partir de los 133 138 140 me encanta los últimos años lo presentó muy bueno y mira hasta dónde vino a tocar los 243 esperamos que esta vez le vaya bien a los 166 aportadas su género aún tenemos posibilidades pero cuidado gestión de riesgo porque si esta los falla vamos a venir a buscar no sólo el doble piso de los 122 sino que los 118 cuidadito pero que me gusta rompimiento y apoyo en este momento está buena propuesta su género si presenta bueno como lo presentó la última vez cuidado cuidadito porque si los pierde va a decir que agarrarte porque esto va a caer a los 118 o más abajo y ahí que sería muy buen punto buen punto para poder pegar aunque ya se te dio muy buenas horas para pegarle a esto a mí me encanta esta compañía muchachos rh otra que está presentando a rh es de la cada billete también ok ahí 291 ahí es tomando ganancia si presenta bueno ser ni esto vamos hasta las 50 a los 321 más arriba 353 tomando ganancias si presenta malos cernis pues esperamos por doble piso a partir de los 239 que sería muy buena zona para pegarle a los 227 también lo que cuidado con rh esto es vende muebles y no muebles baratos muebles para gente con billete no más ok así es que cuidadito y este precio de los 227 son precios mil 20 ok y que se acercó y ahí estuvo atractiva esa entrada técnica que también se anunció o la zona donde estábamos esperando si tú le agarraste ahí pero la 20 está tomando algo de ganancias y presenta bueno tenía las 50 toma ganancias o si le vendamos las 50 de tu sala lo vamos hasta los 356 también podemos llegar a los 391 ok ahí está ahí para pegarle yo diría cuidado yo explicaría los números primero porque la acción no está barata en este momento ok vamos seguimos la siguiente compañía va a ser lulu lulu otra que me encanta lulu 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 podría seguir subiendo más a mí lulu me gusta es realista o sí pero me gusta porque ya se le sacó billete a lulu lulu esta entradita se trajeron a casa se sacó ganancia acá se le volvió a pegar zona que teníamos a la que el viernes le hayas pegado por doble piso a esto 252 que son precios 2020 y ahí se estaba esperando se anunció la zona antes espero que si te gustó le hayas pegado si te gusta la compañía que a mí me encanta lulu lulu a la 20 tomando ganancia a partir ya de esos 293 296 casi 300 dólares que vino tocar la acción si presenta buenos sean y como los últimos esto venía buscar las 50 acercarse a la 200 como ya lo hizo anteriormente si presentamos los números la esperamos nuevamente a los 252 por debajo de los 252 ojalá que presente más los cernes éstas para pegarle con más fuerza porque me gusta si presenta buenos sean y tú ya está atento a sacar ganancias a las 50 o los 200 que viene a buscarla ok lulu lulu también de la compañía ok otra que está presentando va a ser octa octa no ha perdido ninguno de sus cernes ok ninguno octa cerramos ahí a los 86 no está esta bajista bajistas tal ya tú sabes ya tenemos ahí a los 86 no se ve nada mal si presenta buenos en esto a venir buscar la 20 un poco más arriba de la 20 103 cuidado porque esto es bajista que cuidadito por favor 2020 ya el precio 2020 quedó afuera el piso que vino buscar es cuando estábamos con la enfermedad también quedó afuera al que fue los 88 ya rompió ese doble piso así que cuidado no ha perdido en alguno de sus ganes aunque es probable que de buscar la 20 vamos a acercarse al 50 119 sería muy bien cuidado proyectos bajistas octa o cate a símbolo en aguas me gusta pero que está bajista hasta el top aquí ya es el que hizo aquí billete ya hizo billete ok y el que nos sacó ganancias cuando esto estaba acá arriba a los 258 imagínate ahora acá no por eso se saca ganancias muchachos siempre mira esto mira lo que sucede cuando nos sacamos ganancias te la pierdes te la pierdes y nosotros nos dejamos que el mercado nos quite lo que el mercado ya no se está dando lo que ya hemos ganado primera regla en este negocio sacar ganancias ok asan o asana también esto rompió el doble piso de que salió en la bolsa 22 dólares cuidado con esto me gusta la compañía no ha perdido tampoco ninguno de sus learning pero ahí estamos por debajo de la 20 técnicamente no estamos entrando debajo de una línea móvil jamás sentí ahí no hay en esperaríamos los números y los pierde doble piso a partir de los 18 17 16 dólares y una carrera a los 15 un rebote a la 20 nuevamente sacar ganancias siempre se está bien y tú ya está dentro 25 o a las 50 a los 30 saca ganancias sacas algo de prójimo 3 quita lo que el mercado ya te está dando calabo también está presentando esta es bajista muchachos calabas bajista en este momento entrajo aquí a los 29 dólares los 33 ya estaríamos sacando ganancias ha perdido la mayoría de sus sean eso que hay y este distribuidor de comida aguacate guineo bla 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 etc etc es que bajiste esto esto es cíclico que ahorita está en el ciclo pero hacia abajo 2018 de 2018 no me gusta muchachos ahí no me gusta donde está en este momento que está aquí podría ser la entrada a los 29 dólares 30 dólares si presenta bueno se me puede sacar ganancias a los 50 partidos 35 si presenta más la doble piso ahí a los 29 un posible rebote a la 20 nuevamente para tomar ganancias siguiente compañía que está presentando el jueves al cierre va a ser da copper companies ok en el sector de salud buen rebote 352 tomando ganancias y tú les pegaste a partir de los 3 12 3 15 tomando ganancias si presenta buenos cernes a las 50 a los 378 si presenta malos por doble piso posible entrada a esto porque el precio de 2020 ya ok muchachos estas son todas las compañías que está presentando earnings esta semana pero vamos a echarle también un hojazo a las grandes a las que nos gusta a las que debemos de tener nuestro portafolio por sí y por sí porque son tremendas compañías de calidad que están generando billetes en este momento ok vamos a comenzar con apoyo ahí ya un posible rebote muy bueno que hizo reventando la venta en la que sigue así hasta el cruce de línea mueble a partir de los 158 a la que podríamos pegar los 149 para apos aún se ve atractiva se ve atractiva el problema es ver value 130 que estamos por encima ya de sufer varias probable que si seguimos retrocediendo es probable que lo venga a buscar nuevamente ok porque entra ya no dio a partir 238 134 muy buen google 2255 cerramos aún está atractiva el juego pero ahí estamos pegado a la 20 y la 20 la respetado muy bien donde me gustaría ver el google nuevamente a partir de los 2150 o los 2190 que va a caer por debajo de los dos mil dólares imagínate que viniera a costar 1500 hubiera y si dejamos hasta la camisa metida y en en google los aloja a los 1500 que sería muy bueno el problema que viene el split si tú quieres esperar el split tú sabes bien en julio ok para ser exacto julio 18 el split 21 que significa que si tienes 20 te van a dar si tienes una acción te van a dar 20 si lo que tenemos reacciones de acciones sale ya tú sabes ya tenemos aplicado varias veces si llega el monto de que tú tienes comprado en fracciones al precio del que va a salir la acción ese día del split se te va a asignar pero dependiendo del broker que tú tengas ok si no ahí te va a aparecer como cash el dinero está atractiva a un google pero con cuidado cuidado yo esperaría mucho es que el mercado pudiera retroceder todo esto que estamos viendo todo bonito pudiera mirar nuevamente hacia o así que cuidado ok amazon el split que viene el 3 o el 6 ok vamos a estar pendiente 3 o 6 20 a una también si tienes una te van a dar 20 igual lo que tienen fracción de acciones si la fracción que tú compraste llega al precio que va a salir cuando se haga la división de acciones te la van a asignar dependiendo el broker que tú tengas ok 2.312 ramos si tú le pega hasta a partir de los 2035 si tú quieres sacar algo de ganancia ahí el viernes o si tú le quieres dejar para el split ahí vamos o si quieres sacar la ganancia todo eso y comprar después del split también podemos hacerlo porque a veces las compañías cuando se hace el split mira cuando se hace el split sucede esto la compañía tú para arriba pero el siguiente día se vienen complicada ok en algunas no en todas en algunas porque en envidia no sucedió eso sucedió en tesla sucedió sucedió en apple también y en otras otras compañías pero en envidia no lo vimos en envidia salió y tú 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 para arriba nos dio oportunidad nuevamente hasta hoy que nos dio oportunidad para pegarle nuevamente al precio cuando se hizo la división de acciones ok que fueron los 180 182 dólares por ahí ahí ya tenemos amazon 2.302 atractiva aún yo esperaría el split para comprar primero facebook 195 sigamos para largo plazo aún tenemos oportunidad aquí fair value 384 cuidado porque vio lo que dijo es nacha que es nacha tumbó el mercado con natural la noticia de los anuncios ok que iba al crecimiento a estancarse oa disminuir por la publicidad recordemos que muchas compañías no quieren invertir en publicidad en este momento por toda la situación que está pasando de la inflación ok todo caro los están invirtiendo menos en publicidad y estas compañías que se dedican a publicidad podrían presentar eran es malos el siguiente trimestre así que vamos con cuidado aunque que nos pudieran dar mejor oportunidades también para poder entrar microsoft está presentando debilidad en este momento microsoft cuidado con microsoft también tremenda a mí me encanta 273 podría ser 345 super value me gustaría por a la 20 a los 167 por debajo de la 20 nuevamente este precio aquí sí fue muy bueno 247 ok ahí me gustaría para pegarle a microsoft vamos a ver ahí no entramos ok en medio de una comprensión no si vamos a largo plazo podría ser pero yo esperaría una corrección porque una corrección nuevamente va a existir en esta compañía porque aquí pensábamos que ya nos íbamos que ya no había oportunidad para pegarle mira dónde caímos nuevamente sé que vamos te es la tela si nos dio tremenda oportunidad para pegarle ok a partir acá doble piso a partir de los 627 700 dólares muy buena entrada aún a los 759 me gusta para pegarle a tesla aún a la que está debajo de la 20 aquí hago una excepción con tesla pero con gestión de riesgo siempre en todo momento no soy te gestor financiero ni pretendo hacerlo pero ahí se ve atractivo aún a los 759 si tú no le pegaste aquí lo dudo que no le pegaste porque siempre hemos dicho y pusimos la zona para pegarle a ti en la que fue a partir de los 648 y te dio mejor oportunidad espero que le haya escogido ahí y ver varios 750 pero siempre te ha estado por el sigla siempre ha trabajado por encima de super value ok y cuando cae a super varios por debajo de super varios es para pegarle a ti es la tremenda compañía envidia la que estábamos hablando el momento del split la casa del split retrocedió un poquito hasta los 180 que tiene que llegó y después mira solo y retos de un poquito 185 y después de otro retroceso y así es así son estas compañías ok pero no sabemos cómo va a reaccionar amazon después del split ok vamos a ver que caiga imagina que salga 150 120 dólares un muchacho y dejamos le damos con todo ok a amazon estar pendiente de ese split ok el 3 o 6 te lo vamos a tener acá siempre recordemos que siempre vamos a estar haciendo vídeos antes de que abra el mercado y te lo vamos a estar diciendo a en vez de tremenda compañía esto el 202 ahí para pegarle yo diría que ya no fue el movimiento aunque está interesante por debajo de super value 130 aún hay oportunidades para largo plazo de problemas es que podemos tener otro retroceso y venir a caer nuevamente a partir de los 84 dólares no podemos venir a buscar a 200 super value si el movimiento del mercado continuó todo a depender de las sensaciones allá afuera como esté el mercado ok todo a depender de eso tsm también hay aún estalló de oportunidad a partir de los 93 143 super value aún veo oportunidad aún si le estamos pegando los 81 a sml también tremenda compañía y sacando ganancia sacando algo de profit tremendo monstruo 522 le pegó 512 también ahí sacando ganancia sacando algo de profe hasta en inter sacando ganancia muchas ahí por sobre la 20 44 que se les pegó ayer a partir de los 41 40 dólares sacando ganancias cual con tremenda me encanta cual con muchas y esta oportunidad a partir de los 128 127 tremenda espero que le hayan cogido ahí también otra que me gustó y que mucho le tenía miedo fue el bien vi el bien vi 120 por debajo de la 20 ahí y esta entradita 105 todo esto acá fue muy bueno espero que alguien acá la haya agarrado y estemos haciendo billetes juntos ahí ok adobe también adobe tremenda muchachos adobe 428 a la que continúa con esto por lo menos vengamos a buscar esta semana los 470 que sería muy buena toma de ganancia los más lo más probable es que continúe retrocediendo lo que hay que buscar la 20 que cae por debajo de la 20 nuevamente 393 me gusta partir los 386 fair value 615 dólares también hay que tener presente target a ver tarde si aún tenemos oportunidad que yo creo cantar que aún tenemos oportunidad a los 167 para mediano o largo plazo ok con cuidado también porque esto puede venir a buscar los 149 nueve nuevamente que lo mismo walmart walmart las dos dieron tremendas entradas esto no es para tenerle miedo esto es cuando caen estas caídas así es me gustan estas caídas así me encantan porque qué sucede después de una caída tan pronunciada un rebote y lo que está sucediendo en este momento les pegaste 117 les pegaste 110 119 120 ya los 128 que iríamos sacando algo de ganancia algo de profit pero varios 138 para walmart ok dólar general antes de suger la tremenda entrada que nos dio ahora que continúa así venga a buscar la vuelta hay 2 260 tomando ganancia pero esto nos dio entrada por doble piso y los dobles pisos recuerda se están respetando en este momento dólar tri también tremenda ok esta compañía lo hace muy bien en recesión a la 200 la entrada y estaríamos a los 165 tomando la ganancia algo de profe a xp también se les pegó por un doble piso a y esto acá espero que les haya aprovechado a partir los 150 de 149 ya los 169 yo diría estar sacando de ganancia algo de propio que black rock también que black rock mira que rebote black rock 584 que se esperaba ahí ya los 666 tomando algo de ganancia algo de profe ojalá que revienten a 50 un apoyo y lo vimos hasta los 729 de fair value de la compañía mil dólares ok creo que ya lo recortaron creo que está a los 900 en este momento ahora vamos a averiguar lo vamos a cambiar ok pero aún 1900 lo tenemos muy por debajo y este retroceso que tiene entrada por triple piso muy bien ahí aún estamos esperando los 542 que son precios 2020 para black rock tremenda compañía black rock ok otra también en químicos vamos estamos hablando de sociedad química y minera esto mira esto si tú estás dentro de esto esto es sacar ganancias si tú estás entrando ahí a partir de los 103 esto sería entrar en fomo y nosotros no entramos en fomo en este momento en mercado ok ahí está este es para sacar ganancias ya la trajimos cuando presentó sus hernis y que se veía atractiva a partir de los 73 y que si a ti te gustaba pues que les pegarás ahí y mira dónde está después de eso ganó sus sean en mil allá arriba a mí me gustaba que los 200 no llegó los 7 si presentaba malos en el pero que tenía una entrada técnica antes ahí sí tipo le podía esperar por debajo de las 50 si tú le hiciste está dentro de esto ahí esto es para sacar ganancia esto no es para comprar ahí ok y eso es para tomar ganancia otra tracto a su playa tracto a su playa trajimos varias veces ok con zonas para pegarle a partir de los 170 pero que si alguien le pegó ahí a partir de los 192 pegado a la 20 esté tomando lo de ganancia que podríamos pegarle ahí esto podría ser casi hasta el cruce de línea móvil a partir de los 210 que siempre precio tiende a venir a buscar los cruces ok pero todo depende de la sensación del mercado porque si el mercado sigue corrigiendo esto va a venir a caer 177 los 170 otra vez ok todo defender como esté allá afuera todo otra compañía que se le votó fue spotify como estuvo cayendo muchísimo te acuerdas esto acá a partir de los 92 ya los 112 sacaríamos algo de ganancia son igual a son y se les pegó los 80 dólares ok espero ahí en los 92 ya está muy bien pegado a las 50 fervalio 133 esta entrada fue muy buena 80 y aquí si quieres sacar algo de ganancia algo de proje en sony sony tremenda compañía palo alto te acuerdas que se apostó a los ernest de palo alto también se le apostó a sus genes cuando esto vino a caer acá a partir de los 127 ya ahí a las 50 a las 200 a los 512 sacando algo de ganancia y compresión en este momento ahí ok ahí ya no se entra ya las entradas ya se le pegaron a palo alto otro retroceso por doble piso entraríamos recuerda que respecto al gap que tenemos ahí es probable que se sigue corrigiendo el mercado esto venga a caer por debajo del gap que tenemos a partir de los 373 también para palo alto tremenda la compañía ilumina también ilumina se está sacando ganas en este momento este envío tecnología que ahí a partir de la 20 esta entrevista fueron muy buenas acá a partir de si tú le pegaste a partir los 216 ya los 258 sacando algo de ganancia sacando de profito que es tremendo también los laboratorios esto team también a ti le hemos estado vigilando muy de cerca que atlacían con pánico por por hecho 184 a esta la zona que tenemos en a partir de los 156 no lo vino a tocar pero nos dio muchos doble piso a partir los 161 si tú le pegaste ahí de tomar ganancias y vieron que las 50 mejor ok otra base cala también que le hemos pegado esto esto sacar ganasamos y esto esto es sacando ganancia en claro ok si tú la garata 311 guiar los 371 saca algo de ganancia algo de proje service nada o también que se le apostó a sus sernes recuerda y nos dio mejor entrada como estuvo cayendo con mucha fuerza a partir de los 410 hay 476 tomando ganancia esto no tiene entrada sería a las 50 para seguir cayendo donde me gusta voy a pegarle esto a partir de los 423 hacia abajo nuevamente para pegarle el pan en el pan muchachos buena compañía buena 340 recuerdo cuando se les pegó a partir los 172 200 dólares mira dónde está en este momento muchas de la familia acá le pegaron al pan y espero que ya hay que han sacado algo de ganancia y se mantengan dentro de la compañía porque es probable que siga creciendo y venga a buscar las 50 tardos tempranos 400 dólares que para pegarle pan donde sería la 20 a los 3 16 o a las 50 a partir de los 2 96 son las posibles zonas para pegarle nuevamente a el pan ok vamos a ver en la semanal como la tenemos estamos en compresión todavía estamos en medio de la compresión la parte baja de la compresión sería la 200 a partir de los 307 para pegarle 307 por debajo de la 200 a partir de los 198 si para pegarle pan otra vez ok seguimos fey con también otra compañía que me gusta que siempre te ha traído que te ha dicho que me gusta esto y la tenemos ahí 294 y es para tomar ganancias y le pega hasta acá bajito mira estas entradas que estoy a partir de los 250 y 265 ahí es para tomar ganancias ok porque pueden ir a las 50 para venir a buscar la 20 nuevamente cuidado que a mí me encanta la compañía muchachos otra de la comida fresca para mascotas que yo creo que te cansé con esta compañía cuando estaba cayendo que la trajimos casi todos los días que sentada fue muy buena para esta ok y la compañía símbolo en la bolsa efe r pt y esto les llegó a los 55 mira donde la tenemos a los 70 que es rompimiento ahora que tengamos el apoyo mañana el martes lo jugamos a las 50 a los 88 para tomar algo de ganancias si no es así viene a buscar los dobles pisos de los 58 55 ahí se les pega nuevamente ok esto es tremenda compañía muchachos post post es para tomar ganancias pues también ya le pegó abajito mira dónde está esto esto se le pegó acá muchachos a los 63 se les pegó por doble piso a partir de los 64 mira dónde está en este momento alcista cruce de oro rompiendo los doble techos tenemos el doble techo en este momento ahí es para tomar ganancias tomar algo de profe si tú quieres ok otra compañía muy buena que lo anunciamos compañía para energía nuclear muchachos que si nos da una entradita les pegamos si la dio a partir de los 53 sin ver dónde la tenemos en este momento 66 quiero un fío que a mí no me gusta no sé fío pero lo que era de energía nuclear es probable que en los próximos años agarre más fuerza y esto sea una de las compañías que también tengan muy buenos retornos ok ahí no es para entrar este fondo entrar entraríamos a la 20 por lo menos ahí a los 58 dólares una entrada técnica pegadito al cruce de líneas móvil que podría ser ahí no hay entrada la entradita ya la dio por debajo de las líneas vamos a partir los 53 de esas 40 símbolo en la bolsa se eje conste el hecho de energía y corporación que conste el hecho energía y corporación es la compañía zinc mira muchachos lo dijimos esta gente viva que no iban a mantener el el dividendo por encima del 34 por ciento que lo están pagando 19 por ciento siempre es alto 19 por ciento pero los disminuyeron antes de de asignarlo ok lo asignaron el 27 si tú compraste antes del 27 tienes derecho a tu dividendo pero ya no a un 34 por ciento sino que a un 19 por ciento lo mencionamos que esto no iba a ser siempre así y es lo van disminuyendo siempre esto fue para adquirir o atraer inversores por eso que estaba pagando más del 30 por ciento en dividiendo ok ahí está ya esto se les va a partir los 49 le llevamos a los 68 si tú quieres que ya te asignaron el dividiendo puedes salirte de ya esta compañía si tú quieres lo asignaron el 27 ok sábado 28 pero como sábado y domingo no cuenta ya puedes salirte el miércoles ya y el dividiendo siempre va a llegar a tu broker tengas o no tengas las acciones ok si quieres ok pero me parece interesante la compañía es transporte estos contenedores ok contenedores seguimos vamos a revisar este escaler también seguridad informática escaler a mí me gustaba escaler donde estaba esta retroceso que tuvo muy bueno a mí me gustaba ahí y esto a partir de los 128 ya los 160 yo diría sacar algo de ganancia ok la compañía de nuestro tío guardia en vos y también que nos dio entrada a la 200 y por debajo de la 200 que nos dio tremenda entrada espero que lo hayas cogido también muy buena ok muy bueno aquí esta entrada a partir de los 298 300 dólares mira dónde está 319 ya estamos en ganancias y le pegamos ahí tremenda compañía mármol te acuerdas siempre te he dicho mármol me gusta me gusta mármol es lenta se mueve lenta pero me gusta que diga esta entrada que te lo voy a partir los 51 estaban esperando los 49 pero ya a partir ya de los 50 51 mira los 60 yo diría sacando ganancia muy bueno se les presentó el aspecto activo que tiene para el resto del año son muy buenas mac o también otra compañía nuestro tío guardia en vos y que le gusta que la tiene 307 ahí sacando ganancias diríamos si le pegaste a partir de los 284 más abajo a partir de los 278 sacando ganancias para pegarle ahí este por abajo de super value en este momento pero es que no me gusta es que el mercado puede caer muchachos puede caer el mercado nuevamente y ese es el temor porque se le pegó a bajito y no vamos a cometer el error de ir a comprar de arriba él también esto se le pegó a partir de los 230 226 ya los 251 ayer 50 tomando algo de ganancia vamos a terminar también con a link technology otra compañía muy buena ok en el sector de salud esto se le pegó a bajito a partir de los 113 115 ya a partir de los 130 yo diría nos estamos sacando completamente la posición ok completamente saliendo de ahí porque esto puede caer nuevamente porque el rompimiento a las 50 ya lo hizo una vez y para caer ok vamos a ver en la semana como la tenemos bajista probable que también se acerque a las 200 semanas a partir de los 103 que sería muy buena entrada pero a mí me gusta esta compañía me gusta porque muchachos la vamos a dejar hasta acá pendientes recordando el bien el 10 vienen los números y vi hay que eso podría tumbar el mercado nuevamente si vemos que la inflación en lugar de su de bajar está subiéndose o está ahí se mantiene ok aunque algunos no están siendo manipulados ok como le dijo el homo que algunos números de la inflación están siendo manipulados no lo están diciendo la verdad vamos a ver qué pasa que nos vemos en la próxima que diosito me los bendiga cualquier cosa tú sabes estamos pendientes suscríbete al canal si no lo has hecho a regalar tu buena y que nos motiva para seguir trayendo contenido como este se escucha mi voz así media rara es porque estamos pasando por un trance ahorita de una enfermedad que nos pegó así que pero estamos recuperando en este momento recuerda si te quieres unir también al twitter ahí está mucho estaban pidiendo un twitter ahí está para que se comuniquen entre ustedes si alguien tiene alguna pregunta y la sabe por favor y yo no he contestado no le he respondido por favor si alguien la sabe respóndale ok ahí somos una comunidad una familia unida que nos estamos ayudando unos a los otros donde no hay nada de egoísmo acá ok estamos aquí todos para aprender y todos para hacer billetes que lo más importante acá es hacer billetes y ganarle o tratar de ganar el mercado que está siendo difícil en estos momentos ok sin volvernos locos sin entrar en fomo entrar con todo en una sola posición no estamos gestionando muy buena nuestra sentada y cuando el mercado nos está dando la oportunidad sacar ganancia y no lo dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando nos vemos en la próxima que diosito me lo bendiga nos vemos en la próxima cuídense mucho bye bye